Así es, muchas gracias. Nos encontramos en la carretera Nagua, salida a Cabrera, donde miembros de la DGZ están apostados aquí visualizando el tránsito y mirando que todo transcurra con normalidad. Los miembros de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre se encuentran aquí desde tempranas horas de la mañana. Todavía los vemos trabajando arduamente, visualizando que el tránsito en esta salida transcurra con normalidad y que los transeúntes cumplan con las normas de tránsito. Dígase que los vehículos de carga que está prohibido circular desde este jueves 6 de abril a partir de las 6 de la mañana, excepto algunos que tienen permisos como son de medicamentos, alimentos y otros que sí pueden transitar debido a que tienen ya sus permisos, pero a velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y solo por el carril extremo derecho. También los motores, máximo dos personas por motor, es decir, el conductor más un pasajero y es obligatorio el uso de casco. Las camionetas no pueden montar pasajeros en la parte trasera. También ellos nos cuentan que van a estar supervisando las personas que no anden con su cinturón de seguridad, también los que estén bajo los efectos del alcohol en una avenida, como pueden ver, muy transitada realmente. Estamos viendo que según va pasando las horas, ya son aproximadamente, ya está cayendo la tarde y estamos viendo cómo aumenta el flujo de vehículos en esta carretera Nahuacabrera. Así que nosotros vamos a estar aquí mirando el trabajo de los miembros de la DGC. Ahí estamos viendo en las imágenes donde ellos están parando vehículos, mirando que todo esté en orden, que la persona ande con su documento, con su debida documentación. Y vemos un gran número de agentes de la DGC que están apostados en esta carretera. Ya vemos algunos que ya están revisando documentos. Estamos viendo los motores, cómo pasan con sus cascos. También hemos visto vehículos de carga que muchos han pasado con su debida documentación. Nosotros estaremos aquí y también iremos a otras carreteras de Nahuacabrera. Otras salidas, son tres salidas que tiene Nahuacabrera. Nosotros estaremos aquí siempre poniéndolos al corriente a todos ustedes de lo que está pasando en este municipio de Nahuacabrera, provincia María Trinidad Sánchez. En esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo soy Ileana Durán y retorno con ustedes al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.